La maldición de madre De del vientre Es la verdad, eso es todo Está atado a la madre, está atado a esa maldición Correcto Es tu razón Pero este hombre Le entregó la vida a Jesucristo Sí Todas esas maldiciones quedan totalmente Anuladas enseguida Porque la humanidad es falsa cristiana Está ahí ¿Cómo? ¿Cómo? Que es una falsa cristiana y se ríe Se ríe de todo Está mal diciéndolo todo el tiempo Así es Por este hombre se le aconsejó Que no tiene relación con la mamá Porque la mamá de Dios lo maldice Y esas maldiciones son ataduras Que entran enseguida Sí Y como es la mamá Ok Por eso ya se le produce ¿Cómo? Es bruja Es bruja Es bruja Es bruja Es una gran bruja Una gran sacerdota ¿La madre? Me tira en el cristiano Ahí Oh ¿Ella se hace como cristiana? Sí No la han podido desenmascarar Oh, interesante Ella está Ella de ustedes Tiene control sobre mucha gente Sobre este Y sobre muchos Sí Ella es la que Ha destruido La vida de este hombre Y cada vez que Se quiere sacar A Jesucristo Entran las legiones Y no permiten la bendición Ella está a punto de destruirlo todo Por la mamá Ok Este hombre Esa información que tú dás Es valiosa Bien Ahora bien Ahora frente a este hombre Esas maldiciones Este hombre Hace unos minutos atrás Renunció a todo A maldiciones Perdonó todo ¿Te diste cuenta? Sí, pero Está maldito No No Tú sabes la palabra de Dios Tú sabes la verdad De hecho Tú estás ahí Por conocer la palabra de Dios Por las maldiciones que hay Este hombre Ya no está maldito Estaba Tú sabes muy bien Ya este hombre Está bajo bendición Porque Jesucristo Ya lo hizo En la cruz del Calvario Este hombre Este hombre Este hombre Este hombre es libre ahora De esa maldición Incluso de la mamá Del antepasado Y todas esas cosas Y de Jezabel De esas brujerías Ya quedó libre El trabajo de Dios Se acabó ahí Tú lo sabes muy bien Que el trabajo de Dios Se acabó ahí No me puedo ir No me puedo ir ¿Por qué no te puedo decir? ¿Cuál es tu atadura? Me tengo que llevar A este hombre A su arma Es un Tengo que destruirlo Ok Esa es tu función Tu trabajo Tengo que destruirlo Pero Cada vez que se levanta Lo destruyo Cada vez que se levanta Lo boto Cada vez que Que se acerca Lo retiro Correcto Ese es el trabajo tuyo Esa es tu función Y tú no puedes hacer nada Esa es tu función Pero Hay un pero grande Que eso no depende De ti Ni de mí Es lo que diga La palabra de Dios ¿Está claro eso? ¿Qué dice la palabra De tú Que no es la palabra de Dios ¿Qué dice la palabra de Dios? Este hombre es culpable O no es culpable ahora Jesús pagó No pagó Respóndeme Sí pagó ¿Ya pagó? ¿Ya pagó? Tu trabajo se acabó A este hombre Se acabó No se acabó ¿Y quién me va a pagar a mí? ¿Cómo? ¿Quién me va a pagar a mí? ¿Pagar qué? Todo lo que tengo que hacer Todo lo que tengo que hacer El trabajo Si salgo de aquí ¿A dónde voy? Tu vas a ir Tu vas a ir ¿Te vas para dentro De la vida Inmediatamente? ¿O te vas lejos De la vida De este hombre Y familiares? ¿Y qué pasa con la mamá? La mamá La mamá Se tiene que ver Con el Misiones Jesucristo Más adelante Porque es independiente No podemos hacer nada Con la mamá La mamá La mamá Es que se entre Que la vida Es Jesucristo ¿Pero ya me gobierna? ¿Cómo? ¿Ya me gobierna? No 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 Y ahí está Gobernada No Ahora es diferente El que gobierna Este hombre Y todo lo que está En este hombre Se llama Mi Señor Jesucristo Tú sabes La verdad No hay autoridad En los cielos Ni en la tierra Nada Con la autoridad De Jesucristo Es la máxima autoridad Del universo Del mundo entero Puede ser la mamá Es sabiendo Satanás Lo que sea No hay No hay forma Tú lo sabes bien ¿Ok? Bien Antes de irte Todos tus demonios Que están en este hombre En la esposa En el negocio En los bancos Todos Todos Lo desarrollan Enseguida ¿Ok? Te voy a dar un minuto Que haga todo un minuto ¿Ok? Un minuto Nombre de Jesús Para siempre O sea Entra Tú te quedas El último Nombre de Jesús Totalmente Vaya desde ahí Todos Van 10 segundos Va a 25 segundos No se cae Ni un solo demonio En él Nada Nada en absoluto Falta 15 segundos Ni de los banqueros Ni de los banqueros Ni de los empresas Ni de los empleados Nada El tema se acabó Todos se fueron ya Lo puede sustentar Al detrás de jugar Que es la verdad No hay ningún demonio Más en él Tuyo Ni en la esposa Ni en el banco Nada en esas partes Ok Tu turno Tu turno ¿Qué? ¿Cuál quieres escoger? ¿El abismo O está lejísimo Este hombre Que nunca me ocurre Este hombre Y familiares Ok Lejísimo Este hombre Nunca me ocurre Este hombre En el nombre de Jesús Fue este hombre Este hombre libre Ahora En el nombre De Jesús Me enseñó Eres libre Jesús de libertad Eres libre hermano ¿Cómo está hermano? Bien Bien ¿Cómo te parece? Tú estás todo consciente ¿No? Perdón Estás todo consciente ¿No? Sí Sí ¿Te va la información La mente? Algo así ¿No? Sí Sí ¿Qué te pareció? El sistema No sé ¿Qué decirle hermano? Este Yo sé que Jesús Estaba ahí Toda mi vida No sabía Cómo Cómo enfrentarlo No sabía Cómo Cómo explicarlo Toda la palabra Es la palabra de Dios Es usted liberto hermano Es usted liberto ahora ¿Ok? Bien Lo de tu mamá Lo de tu mamá Es delicado ¿No? Muy delicado Sí Muy fuerte Muy fuerte Sí Ella es la que Te mete demonio Es muy sutil eso No sé Es una cosa muy rara ¿Tú sospechabas Que tu mamá Hacía esa cosa? ¿Tú combinas eso? Yo sabía Desde siempre Porque El Espíritu Santo Se lo revela a uno Pero Cuando uno Busca ayuda Y todo eso Pues No es normal Que un hijo Esté diciendo Esas cosas ¿Verdad? De una mamá Y Y como que Pues Ven que uno está mal Este Pero No sé Como no tengo palabras Para Para explicarle eso Tremendo hermano Tremendo hermano Tremendo No tengo palabras Para poderle No sé Como No sé Como explicarse Disgracias a Jesucristo Por liberarme Gracias a Jesucristo Por liberarme Gracias Señor Jesús La obra que hizo Jesús Una cruz del Calvario Hermano Una obra tremenda La obra de mi Señor Jesucristo Una cruz Una obra completa Jesucristo Un cristiano No puede estar sufriendo Un cristiano No puede estar sufriendo Jesús Una cruz del Calvario Despierten Pastores Despierten líderes Despierten iglesia No puede estar Un hijo de Dios En condiciones así Despierten que Jesús Otro dice No cruz del Calvario Hagan liberación Busque alguien Que le ayude En liberación Hablen con el pastor Y si el pastor No quiere saber Liberación Díganle al pastor Que por qué Entonces en el tiempo Que anduvo con Jesucristo Si él hubiera vivido En el tiempo de Jesucristo No hubiera podido Andar con Jesús Porque Jesús Andaba echando demonios En el nombre De los enfermos Entonces Busca otra iglesia O cualquier forma Pero busque ayuda Métase una iglesia Donde manejen liberación Hablen salvación Liberación Santidad De pecado Y hagan todo eso Y están libres Porque Jesús Ya lo hizo En la cruz del Calvario No se No se queden No se queden No se queden No se queden Ahí totalmente Destrozados Como si Dios Le placiera Que estén sufriendo No 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 Para eso Él sufrió En la cruz del Calvario Para nosotros No tenemos Totalmente libertad En Cristo Jesús Tu mensaje Es parte de Dios Es parte de Dios Para la iglesia Y todo el mundo Ahora los ojos